Hidrátate con Generate Porque tu día es un deporte Búscalo en los sabores Frutos tropicales, naranja y uva mora Única, única Con tapa deportiva Hidrátate con Generate Vámonos ahora con Ascenso Ocaída Presten atención Aquí tengo seis preguntas Nosotros never Voy a entregar una a cada uno En sus preguntas Ustedes van a poner ¿A quién le van a hacer la pregunta? Por un valor de 500 a 1500 Ustedes escogen el valor que quieran Si la pregunta es muy difícil Le ponen 1500 Porque es la puntuación que pierden Si responden incorrecto Si es muy fácil Le ponen 500 Porque saben que la van a responder Para que no lo ganen O sea, el equipo contrario Gana o pierde los puntos Que ustedes pongan en su pregunta Pueden repetir la persona El equipo contrario Lo pueden hacer con personas diferentes Cada uno tiene una pregunta Aquí estoy del 1 al 6 Una de estas preguntas Tiene un bono automático De mil puntos Desde que le caiga en la mano Revisan A ver si arriba dice Así es Así es Vamos a ver ¿Qué número quieres Paloma? Del 1 al 6 Del 1 al 6 El 4 El 4 Te gusta mucho el 4 Aquí está Desde a la Biblia Que yo sé Vamos a ver Ah pues si es por el gusto el 3 Este es un equipo de verdad Seguimos de este lado Deme el 2 El 2 Aquí está Seguimos de este lado El 5 Aquí está El 5 Seguimos de este lado El 6 El 6 Y el 1 Se la pueden llevar Se la pueden repartir Y automáticamente revisan A ver quién de ustedes Tiene el bono De mil puntos Vamos a ver Divídanla Divídanla Irina Divídanla Ah ok Vamos a ganar Cada uno tiene una pregunta ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el bono de mil puntos? Ah yo mi amor Lo tengo el bono Ahí está Irina tiene el bono ¿Qué pregunta tienes? Irina la número Uno La número uno Ahí tiene mil puntos Mil puntos automáticos Se ganan el equipo de los primes ¿Tienen un mil puntos sin escena? Así mi amor Tú eres nuevo aquí Claro O sea que hay un bono Pero tenía una respuesta Que no me voy a dejar honda Por dudar de mi palabra Mi amor Yo no dudé de tu palabra Yo voy a ir a terapia No te preocupes Lo superaré Continúo con el problema Yo no me imagino Los juicios La jueza Dice no yo confío en usted No tiene que decir nada Eso no es así mi amor Eso no es así Paloma vamos a ver Empezamos contigo Para quien tu pregunta Diego Yo no sabía Mi pregunta es para el señor Pepe Albert venga por aquí ya Ok La pregunta que le voy a hacer Mi amor Preste mucha atención Usted fresco ya ¿Por cuántos puntos? Por mil puntos Por mil puntos Quítame el zorro de ahí Espero que no sea de medicina No sé si usted sabe No, 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 no No, sí, pero todo normal Dice Detrás de las telenovelas colombianas No solo se esconde Una entretenida historia También se presentan Las costumbres La cotidianidad De la sociedad de ese país Te voy a mencionar Tres telenovelas famosas Y me tendrás que decir ¿Cuál de las tres No es colombiana? Uno Un momento Por favor Fresco mi amor Antes de empezar el segmento Quiero recordarles Que ambos equipos Tienen un comodín Que se ganaron El primer bloque ¿Qué significa ese comodín? Que cuando oigan La pregunta Una sola de las tres Cuando oigan una pregunta Y se la encuentre Muy difícil Dicen Pedimos el comodín Y usan su comodín ¿En qué consiste? En buscar en Google En sus teléfonos Pueden llamar a alguien Por teléfono Para que le respondan Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ok Entonces ahora sí Vamos a ver Le bajé los puntos Bien Ah ya te la sabes Dice No no dale dale Pasión de Gavilanes Café con aroma de mujer O lazos de amor Solo Pepe responde Pero perdón Y si él usa su comodín ¿Cuál de las tres No es colombiana? Ah ok Perdón ¿Cuál de las tres Telenovelas Que te voy a mencionar ahora No es colombiana? Irina Ajá Pasión de Gavilanes Café con aroma de mujer O lazos de amor Tiene que responder Una de las tres ¿Puedes usar tu comodín? No puedes usar No no lo usa No es la que no es colombiana La opción A Pasión de Gavilanes Pasión de Gavilanes ¿Es americana? Y la respuesta Yo creo que la respuesta La respuesta es El lazos de amor ¿Usted se equivocó? El lazos de amor El lazos de amor Lo siento El lazos de amor Es la que no es colombiana Mil puntos No es mil puntos No se le anotan ustedes Se le baja Se le cuesta Se le cuesta Pues van a quedar debiendo Entonces ¿Cuántos? Mil puntos Mil puntos Mil puntos No no Colombiana El lazos de amor El lazos de amor El lazos de amor El lazos de amor Y él dijo Pasión de Gavilanes Y pasión de Gavilanes Pero es que ella dijo ¿Cuál no es colombiana? Por eso Por eso Es pasión de Gavilanes Sí ¿Serio? ¿Señor? Mirad Mirad Espérselo Ok Voy yo Irina Tu pregunta para quién Voy yo y voy como a la fe Mi pregunta va para Anderson Venga Con toda mi rabia ¿Por cuántos? 500 pesitos Ok Ay tan barato Por la ayuda que puedes tener Las telenovelas Siguen siendo una industria En crecimiento Desde hace casi una década Escúchame bien Una década Diez años Existe un país Donde convive El islam Y otras religiones Que se ha convertido En una potencia del género Y ya no es Uno de los mayores Exportadores De novelas A nivel mundial ¿De qué país estamos hablando? Las opciones no están No hay opciones Porque es muy obvio ¿Qué es? Pero vuelve de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Repítela Desde casi una década Sí Existe un país Donde convive el islam Y otras religiones Este se ha convertido En una potencia del género Y ya es uno De los mayores exportadores De novelas A nivel mundial Ah yo sé Yo sé cuál es No, no Yo digo Anderson Por 500 puntos 5 Ok, ok ¿Eso es Brasil? No va a ser No va a ser Lo siento mi amor Pero Espérate Del islam El país Un lugar donde no se puede tomar alcohol Ni se puede usar nada Fuera de lo común Turquía Turquía Y yo mirando No me la sabía No puedo mentirle al país No me la sabía Continúe Y bueno Su pregunta para quién Y acá podemos El celular Para Irina Venganza Y respuesta concisa Irina Concisa Y en vez de 500 Es por mil puntos Por mil 500 Mi amor Que se la voy a ganar Son muchas las novelas Que han cautivado La audiencia Y de las cuales Se han hecho Nuevas versiones Cómo se llama Escucha bien Cómo se llama La versión mexicana De la novela Pedro el escamoso Y que fue protagonizada Por Eduardo Santa Marina Coge ese caramelito Te estoy viendo tu cara Coge ese caramelito Y como me hiciste a mí No te voy ¿Tienen comodín? Yo te iba a preguntar A mis compañeros Si podía usar un comodín Pues busque el comodín Búsquela Y como teníamos ¿Cómo teníamos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor Pedro el escamoso La versión original De Pedro el escamoso ¿Cómo se llamaba? La versión mexicana Por Eduardo Santa Marina Por Eduardo Santa Marina Por Eduardo Santa Marina ¿Qué tiempo? Señor Como es un comodín Los comodines Tendemos a ¿A qué? No, o sea Deben de calmarse Deben de calmarse Que mi telé con paquetico No, no, no Ah, no, no Pues entonces En el próximo programa Ustedes le abren un espacio Pues ya yo lo tengo Y le quiero decirte Que te dije que me diera 1500 Porque eso se llama Yo amo a Juan Crenón Sí, realmente Correcto Anderson Te dolió en el alma Anderson Anderson te dolió en el alma Ok, yo no sabía Tenemos el comodín Recuerden Le queda un comodín Pepe, tu pregunta Por 500 puntos Ajá ¿Para quién? Para mi hermano Anderson Venga Yo soy el que Más sabe Ok Déjale pepe Talia was The queen of soft peppers Perdón ¿Tú no hablas inglés? Sí Yo sé de lo que tú estás hablando Yo sé de lo que tú estás Yo no la he visto Y yo sé por dónde viene Voy, voy Aguanta A que yo sé cuál es la pregunta Dale, dale, dale Ok, voy Dígamelo Para que escuché el inglés Ok Talia fue sin dudas Sí La reina de las telenovelas Sí Su famosa trilogía De Las Marías Sí Logró récord de audiencia En todo el mundo Incluyendo Los países árabes Donde Obtuvo Casi un 100% De la cuota de pantalla En su capítulo final ¿Cuál de Las Tres Marías Fue la más exitosa? Ay, qué fácil Y no tiene opción No tiene opción Porque es muy obvio Si quieres te la digo en inglés ¿Qué pasa? ¿Quieren comodín? Aquí, aquí Aquí No, mira para acá Mira para acá Mira para acá No, 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 no Usa su comodín Entonces, hijo Te la digo en inglés No se pueden ayudar Ya es el comodín Ya es el comodín Hablaron Eso ya hablamos Oye, hablaron y cantaron Es el comodín Oye, eso ¿Qué no puedo contar? No No Ven, ven, ven Ven Oye, oye 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 Y dice María Mercedes María Mercedes Cantando las toditas Ahí está ella No, espérate Guardián, guardián Escuchen bien No, no, no Escuchen bien No se van El comodín El comodín Es la luz verde De tú Buscar el conocimiento Bueno, ya se dijeron Vamos a decir que están usando Lo único que yo necesito Yo lo único que necesito Es que se respete En este programa Ya, están usando el comodín Google en Google Termine Con eso No, con tus capas Yo no me la sé No, pero mirá Lo pueden ayudar Si, el comodín Entonces, ¿eh? Sí, sí Pero no nos presiones Nosotros queremos usar otro comodín Porque queremos coger otro comodín ¿De quién? No, la reina de las telenovelas La reina de las telenovelas Señores, pero este caballo mío Con mi madre Que yo te oigo Cinco Cuatro Tres Dos Le dimos su tiempo a ella Le dimos su tiempo ¿Cuántos puntos es? Quinientos Cinco Cuatro Tres Dos Marimar, Marimar Marimar dijo ella Ayombe Correcto Muy bien Muy bien Lo que pasa es que yo soy Marimar Cantándola Marimar Por eso porque Quile y cante María en Mercedes También Pero ya tienen como Digo Ya no pueden usar Pero quiero que sepan Que todavía no nos alcanza Quile y cante María en Mercedes De Martavo No Le queda un mil quinientos Para alcanzarnos ¿Cuándo es que lo alcanzamos? Vas tú y Yocasta ahora Tu pregunta ¿Quién va ahora? Yocasta Tu pregunta para quién Y por cuánto Yocasta Se me bajó la presión Las telenovelas ¿Por cuánto? Ah ok Espérate ¿Por cuánto y a quién? ¿Por cuánto? Por mil puntos Para Zeny Yo sabía Zeny La que más sabe de novela Zeny voy para ti La Emil Mariani de la novela Y la está esperando Las preguntas Dale Zeny Que tú puedes Esa mirada Zeny Las telenovelas brasileñas Conquistaron mercados En todos los continentes Y se caracterizaron Por ser impecables producciones Y gran calidad Y gran calidad en sus guiones Una de las más exitosas Fue el clon Donde yo soy la pruta Que acaparó las audiencias No solo en Brasil Sino en todos los países Donde fue transmitida ¿En qué país de África Fue firmada Gran parte de esta telenovela? A En Egipto B Marruecos O C Sudáfrica Marruecos Creo que es correcto ¡Correcto! 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 Vamos a ver Vamos a la última Ahora va Zeny ¿Tu pregunta para quién? Anderson Está al revés Hola Anderson Por 500 puntos ¿Para quién? Para Anderson Ah pero Anderson ¿Y no hay comodín? Ustedes también le tiraron No hay comodín No hay comodín No se puede bailar Ni se puede cantar No se puede bailar Ni se puede cantar Ni se puede cantar Ni se puede cantar Adelante Zeny ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esta es fácil Antes de decírmela ¿Tienes opciones? Digamos que es un 50% De probabilidades que ganes O pierdas Bueno pues tírala No tienen comodín Por 500 puntos Han sido muchos los cantantes Que han incursionado En telenovelas Mientras se desarrollaba Su carrera artística Una de ellas Fue Shakira Quien con apenas 17 años Protagonizó una novela Llamada El Oasis ¿Esto es falso O verdadero? 50-50 Wow señor Shakira Shakira ¿Tú no es esa manera? El Oasis Pero y cuando Eso es falso De toda falsedad Por favor No, no Falso de toda falsedad Significa verdadero O sea Eso es falso De toda verdad No, falso Falso Es verdadero Cariño Verdadero 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 Usted me podrá encerrar Mil años Papá Y cuando salga Voy a ir a buscar a Sarumón Y voy a estar con él Hasta que me muera Así No tengo más No tengo más Nada que agregar Ay, ay, ay ¿Tú no sabías eso? Que falso de toda falsedad Es verdadero Ay, Dios mío Entonces, claro Lo tiró así No, no No lo dio consciente De que era verdadero Por favor Ves, como no puedo creer Yo creo en su palabra Pero esto es justicia Esto es como positivo O más positivo Igual a negativo Y al final el resultado Yo puedo decir lo mismo Pero el reto Yo sé que algo grande Vamos a ver Cómo está la puntuación Señor juez Vamos al otro bloque Usted me dice cuando muere La derrota Vamos al otro bloque Y el señor juez Nos dice cómo va la puntuación Para terminar